Tenemos el café listo, Martín. Un cafecito listo y además alguien que vino a disfrutar este café con nosotros que es un lujazo para nosotros. Una maravilla. Ya está acá con nosotros el señor Luis Landricina. ¿Cómo estás, Luis, querido? Buenas noches. Bienvenido. Buenas noches, muy bien. ¿Todo bien? Sí, y además porque le decía a los muchachos detrás de cámara que acá yo debuté en televisión acá, Canal 5, con Globo Fontanal, que era un gran director con un programa que se llamaba Nuestra Fiesta. Que habíamos inaugurado el canal de Santa Fe de la Veracruz y íbamos allá los domingos. Nos quedábamos un rato más y grabábamos otro programa. Y acá veníamos los lunes y grabábamos dos programas. Así que veníamos cada 15 días. Muy bien. Domingo para allá y los lunes acá. Qué lindo recuerdo, entonces. Muy lindo recuerdo. ¿Y hacía mucho no venía? ¿Quién era que nos bancaba? Viejo Iñedo. Ajá. Don Emilio Gavirioni, que era un empresario con con la gaya. Bien. Qué bueno tenerte a Rosario. Hacía mucho no venías, Luis, por acá. ¿Os tenés amigos? No, bueno, me han entregado un Premio Magazine. Sí, el Premio Magazine. Premio Magazine ahora hace poco. La leyenda. Sí, sí. Ahí te crucé, me acuerdo, con Jay Mamón, que estuvimos todos juntos. Un lindo encuentro en la alfombra roja. Sí, sí, sí. Y ahora venís a Rosario con un canto a los que curan que convocaste al canto. Un canto a los que curan. Sí. Están algunos cantorcitos como Baglietto, como Jairo. Empezando. Como Kike, Jopi, el de la armónica, mi amigo Franco Luciani. Yo le digo, vos tenés nombre para acá, por mafia. Le digo, vos tenés que aprovechar. Porque es Franco Luciani. Sole, que lo va a hacer de manera virtual. ¿Los cantores de acá, ustedes los tienen los nombres? Sí, hay varios. Bueno, Franco Luciani, que va a estar... Sí, no, pero los que hay una mujer y dos varones. Sí. Pero me dijeron que ustedes tenían los nombres, porque yo me olvido de ese. No te hagas problema. Bueno, y Jairo, que va a estar presente, te dijo. Claro. Mañana le entregan en el Congreso el premio al Verdi. Ajá. Y se viene el martes para acá cumplir con la higuera. Claro, pues esto es a beneficio de la ONG le higuera y la intención es darle una mano porque se está precisando una ambulancia. Sí, ya tenemos abrochado en qué van a hacer las ambulancias. Después saldremos a pedir camilla, después iremos a pedir oxígeno, en fin. Pero son gente que nunca dice lo que hacen. Pero ustedes no tienen ni idea lo que hacen. Ustedes no tienen ni idea en a dónde van ellos. Yo sí sé. Porque yo conozco el impenetrable. Conozco el norte de Santa Gecina, pero no el que va por la ruta. El de la cuña boscosa. Lo que no se ve. Lo que no se ve. Claro. Y vos sabés que ahí el territorio es atil. Porque no solo vas a pelear contra los males que tiene la gente. Vas a pelear contra las yararás, las arañas, los mosquitos son cruzados con angora, y después viento norte, calor, agua con arsénico. Y ahí no hay un kiosco, una farmacia, un almacén. Tenés que arreglarte con lo que llevaste. Pero ellos están haciendo una cosa más. Les están enseñando a plantar lo que van a comer. Muy bien. Y están teniendo un éxito ahora porque ya han vendido conservas con lo que hacen. Pero bueno. Y esta movida, Luis nació, bueno, por vos, porque te convocaron y vos empezaste a llamar a uno por uno de los que van a estar este miércoles en el Teatro del Círculo. Sí, sí. Y nadie te dijo que no, porque ¿a quién le dice que no a Luis? No, hay algunos intermediarios como el amigo Grimolici, Bartolomé, que hace lo suyo en lo técnico. Sí. Y Grimolici tiene muchos amigos. Él tenía el teléfono de Yopi, yo no. Pero bueno, le dijo, Luis te necesita acá para la higuera, no es para él. Claro. Entonces, bueno, la gente quiere saber si yo voy a subir, cómo lo voy a subir, agradecerle. Y cómo no le voy a agradecer a la gente contando algo. Algún cuanto. Porque si no, me esperan a la salida y tengo problemas. Se va a complicar un poco. Sí, sí. Bueno, muchísimos cuentos a lo largo de tu historia. ¿Cuántas historias, para la gente que... Yo desde chiquito... Hoy me preguntaba cuánto recorrí, no me podían creer. Son 6 millones de kilómetros manejados por mí, 6 millones y pico. Manejados por mí, siempre con un tipo al lado que me cede mate. Claro. A mí cuando se me pegaban los platinos, o sea, viste que entrás a cabezas, preparar mate. Fundamental el mate. Y tenés 300 kilómetros más. Claro. El mate... Hasta ese recargue agua. Por eso hice como un cisne, es un homenaje al mate que yo hice con Hernán Crespo que lo cantó Penis. Y recorriste hasta los pueblitos más chiquitos, toda la Argentina, en todos los lugares. Hasta estuve en la Antártida, pero me faltaba uno para un verso que tenía que terminar y era Malvinas. Ajá. Así que di la vuelta por Chile en un crucero y hasta Malvinas llegué. Confieso, bajé de luto por la historia que no fue. Ajá. Ajá. que había pisado todo el territorio argentino, todo. Y eso a mí me gratificó porque me... Yo no digo únicamente que pertenezco a un país, sino a una patria que costó que fuera patria. Porque lo que hicieron nuestros próceres para que tuviéramos una patria costó sudor, lágrimas, sangre, mucha sangre, muchos que salieron para volver y nunca volvieron. Nadie sabe dónde están. Por eso el soldado es conocido. Claro. 40 años. Un montón. Sí. 6 millones de kilómetros, ¿no? Un montón. Sin contar las carreras de autos. ¿Eh? Sin contar las carreras de autos. Ah, por supuesto. Y la ira en avión tampoco. Luis, ¿y cómo es el mundo de hoy? ¿Cómo lo ves vos los payadores del día de hoy que ya no existen o se han... No, el payador sí. El payador lo ves en la jineteada. Jineteada, no doma, porque no se doma el animal. Se jinetea. Ajá. Son reservados que sirven para otra jineteada. Y no se dejan subir y no quieren tener nada arriba. Y por eso los tiran. Y han cambiado un poco las costumbres. ¿Eh? Han cambiado mucho las costumbres. Y claro, los usos y costumbres van cambiando. Hay otras maneras de hacer televisión, hay otras maneras de hablar en televisión, otro lenguaje. Pero yo tengo la sorpresa que hay jóvenes que me siguen por YouTube en el lenguaje que yo aprendí a manejar cuando me criaban mis padres adoptivos que eran de España y yo soy hijo italiano. pero me educaron de una manera en que yo no saqué nunca los pies del plato y en homenaje a esa educación que me dieron ellos traté de hacer lo que merecía la gente. Respecto. Que no haya que poner una abuela colorada por algo que dijo la andesina o haya que mandar a un chico al patio porque van a empezar los cuentos de la andesina. Claro. Bueno, estos cuentos están basados en una visión muy particular porque la gente se identifica con tus historias porque uno está en los detalles. Seguimos viajes a otro, tenemos un encuentro con la hiera ahora. Sí. Y esta es una una historia de un señor del pueblo que vamos a ponerle Godofredo, Godofredo. Godofredo no era salidor pero cuando salía se olvidaba de Volverts. Mira. Y no era salidor pero tenía eso. Y un día tuvo tres días sin volver. Al tercer día volvió. Al tercer día. La mujer lo estaba esperando y te... Llegó el señor y dice sí. ¿Y? ¿Y qué? ¿Cómo y qué? ¿No tenés nada para explicar? ¿De qué? ¿Cómo de qué? Y ya se le encrespaba los cueros del cogote a la mujer como para saltarle, ¿viste? Como león enjaulado. Le dice ¿Cómo de qué? Caradura. ¿Cómo de qué? Hace tres noches que no venís a dormir. ¿Y qué querés si no tenías sueños? ¿Qué querés? Muy bien. Espectacular. Un aplauso para Luis. Gracias. Le protestó que no vino a dormir. No le protestó otra cosa. Insomnio. ¿Ve a tomar un trajito de café? Sí. Ya tomé ya. Muy bien. Gracias Luis por venir a visitarnos. Un placer en serio tenerte hoy en Telefón Noticias. Y me es muy grato volver a pisar el piso que yo pisé. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Gracias Luis.